No, porque yo no sé nada de eso, solo lo tenían para allá arriba, para San Pedro era esa gente. ¿Y eso? Me amarran a mí para allá, llamaban los lince pensando que yo tenía algo que ver con eso, yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Tú no tienes que ver con nada de eso? No, yo fui a comprar una vainita, fue para dármela y ellos me amarran para allá y llamaban los lince y cuando me trajían aquí me trajían sin nadie y al fin y al cabo lo que tenían todos eran ellos para allá.